Tu me dejas siempre solito, mirando solo el techito Mirando las pareditas y yo jugando con mi gatito Tu me dejas siempre solito, para irte con tu amiguita Y a mi no me jode nada, mientras tu seas feliz Tu sabes que te quiero, tu sabes que te amo Tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado Tu sabes que te quiero, tu sabes que te amo Tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado Tu me dejas siempre solito, mirando solo el techito Mirando las pareditas y yo jugando con mi gatito Tu me dejas siempre solito, para irte con tu amiguita Y a mi no me jode nada, mientras tu seas feliz Tu sabes que te quiero, tu sabes que te amo Tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado Tu sabes que te quiero, tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado Tu sabes que te quiero, tu sabes que te amo Tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado Tu sabes que te amo, tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado Tu sabes que te extraño, cuando no estas a mi lado